El Niki Iglesias Hasta Luxemburgo Y mi piano Y si no Super Tyan Toxno zedi me trova Toše, kacвam se malo gore I idem dol Pa silno Iskaš ka pi pi, ni pa slabo ¿Cómo piensas? En principio no sé cuál es para qué piensas. ¿Cómo piensas y cómo piensas? Sí, una lágrima. ¿Cómo piensas que son? ¿Cartín te giras solo? ¿Bangas tú? ¿Baldrán que? Subtitulado por Jnkoil Siんimo